¿Qué es el candidato a Senado? Pues mira, gracias por tu pregunta. Lo más importante que nosotros en nuestras aspiraciones a la candidatura a Senador, pues no estamos buscando que nos voten simplemente porque estamos aspirando a la candidatura a la Senaduría. Nosotros queremos que nos voten por nuestros hechos, por lo que hemos presentado en nuestro rol como diputado. Y justamente antes de responder la pregunta me gustaría ir un poquito hacia atrás y presentar varias de las iniciativas que nosotros hemos presentado. Bueno, porque la pregunta tiene que ver justamente, la contesta tiene que ver con eso. Nosotros somos proponentes de la iniciativa que pide al Presidente de la República la construcción del Hospital Regional San Vicente de Paul con asiento en San Francisco de Macorís. La sometimos en el año 2016 y fue aprobada un año después, fue aprobada, pero luego logramos que se pusiera en presupuesto con 600 millones de pesos. Y el segundo año, la segunda legislatura, pues también apareció con 600 millones de pesos. Ya aparece en el presupuesto y entonces se empieza la construcción del hospital y ya está en plena construcción. También sometimos lo que es la construcción de la avenida de la Circunvalación, también en nuestros inicios como diputados. Logramos que se aprobara, que se pusiera en presupuesto y ya también la misma se está construyendo. Pero también solicitamos, el más reciente que fue en el 18, lo que es la puesta en ejecución del Sistema de Emergencias Médicas 911 o 911 y también está ya en plena ejecución. No en construcción porque es plena ejecución para toda la región con sede en San Francisco de Macorís. Pero también hemos sometido las resoluciones que piden la construcción de la Plaza de la Cultura y la Escuela de Bellas Artes. Como dije anteriormente, la construcción de la carretera San Francisco-Río San Juan, la ampliación a cuatro vías de la carretera San Francisco-Controva, la ampliación a cuatro vías de la carretera San Francisco-Nagua. Y tenemos que dejarlo ahí porque ya se nos agotó el tiempo. Apenas siete, cuando tenemos más de 84 iniciativas. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!